... Triste colmo de un conductor alcoholizado, chocó a un móvil de la agencia de seguridad vial y casi provoca una tragedia. La mujer que lo acompañaba y un agente sufrieron heridas. Infierno y derrumbe en una fábrica de calzado de olivo. Sospechan que el fuego fue originado por un globo de papel de esos lanzados durante los festejos de Nochebuena. 67 personas fueron atendidas en los hospitales porteños. La mayoría con lesiones en los ojos por golpes de corchos y fuegos artificiales. Pensaron en una previa de Nochebuena sin controles. Pero la policía los venía siguiendo con discreción hasta que dio con un cargamento de cocaína millonario y así detectaron a una banda dispuesta a comercializar más de 200 kilogramos de droga. Navidad Blanca al descubierto. Asaltaron a Perico Pérez. El ex futbolista de Independiente y Racing fue sorprendido por delincuentes cuando iba a festejar la Nochebuena con su familia. Le robaron hasta los regalos de Navidad. Las ventas navideñas crecieron un 30% comparadas con el año pasado. Hubo ofertas, promociones, pagos en cuotas sin interés y descuentos. El nivel de facturación superó los 20.000 millones de pesos.